Al verte, algo está mal, me gusta si no, no entiendo Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante Te acercas y me cuesta hablar, me miras si no Y pienso, si es verdad lo que siento, solo un momento Esto es amor, es una señal para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, no No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más, y cierran los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo No hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mi piel, muy grave, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas